¡Hola! Bienvenidos a Ideas Geniales. En el video de hoy, veremos 249 ideas y consejos de cómo embellecer una casita pequeña en un auténtico palacio que inspirarán tu proyecto. ¿Cómo decorar una casa pequeña con estilo, comodidad y funcionalidad? Esta parece ser la pregunta del millón. Después de todo, no siempre es una tarea fácil poder unir estos tres pilares en el mismo proyecto. La decoración de la casa pequeña debe estar muy bien planificada para ofrecer comodidad y practicidad. Hay muchas posibilidades que valoran y optimizan los espacios sin renunciar a la personalidad de sus residentes. Pero con buenos consejos y las inspiraciones adecuadas verás que la decoración de casas pequeñas no es un animal de siete cabezas. ¡Míralo! ¿Cómo decorar una casa pequeña? 12 consejos para su proyecto. Mantenga la simplicidad. La máxima modernista que dice menos es más es una de las apuestas para una decoración de casa pequeña. Esto se debe a que el exceso de elementos hace que el entorno sea pesado y aparentemente más pequeño de lo que realmente es. Un entorno con pocos elementos adquiere una apariencia limpia, haciendo que el espacio parezca más grande. Además, la simplicidad también es amiga de la elegancia. Colores claros. No es de hoy que los colores claros sean viejos conocidos de casas y ambientes pequeños. ¿Y sabes por qué? Los colores claros reflejan la luz y esto favorece la sensación de amplitud de los ambientes. Por lo tanto, siempre es aconsejable apostar por una paleta de colores donde tonos como blanco, beige o gris claros sean protagonistas. Espejos. Si hay un dúo perfecto para la decoración de casas pequeñas, este dúo está formado por los colores claros y el uso de espejos. Ambos tienen el poder de ampliar visualmente los espacios. Pero en el caso de los espejos con una ventaja adicional, también agrega profundidad. Para ello, utiliza espejos en las paredes, puertas de armarios o muebles, siempre combinando con el estilo decorativo que se está incorporando al ambiente. Muebles multifuncionales. No es solo de estética que vive una decoración de casa pequeña. También tiene que ser funcional. Y para eso no hay nada mejor que utilizar muebles que tengan múltiples funciones, como sofás cama, mesas extensibles o camas con espacio de almacenamiento incorporado. Estos muebles optimizan el espacio al tiempo que ofrecen soluciones cómodas y estéticamente interesantes para los ambientes. Utilice el espacio vertical. Otro consejo muy bueno para entornos pequeños es el uso del espacio vertical, paredes, en lugar del espacio horizontal, suelo. Esto significa apostar por el uso de estantes flotantes, ganchos, cestas y cajas organizadoras para mantener el orden. Por otro lado, evite los muebles y objetos que se colocan directamente en el suelo y que pueden interferir con la circulación y el uso del espacio. Muebles proporcionales. Otro consejo de oro, elija muebles que se ajusten al tamaño del espacio. Los muebles muy grandes pueden hacer que la habitación parezca aún más pequeña, además de obstaculizar la funcionalidad del ambiente, impidiendo la circulación y el movimiento en el lugar. En caso de duda, siempre tome las medidas. Cortinas ligeras. Las cortinas hacen que cualquier ambiente sea más acogedor y receptivo. Pero en el caso de casas pequeñas, lo ideal es invertir en cortinas de tejidos ligeros y fluidos que permitan la entrada de luz natural. Evite las cortinas pesadas que puedan bloquear la luz y reducir la sensación de espacio. Muebles suspendidos o con patas aparentes. Otro truco que vale la pena comentar es el uso de muebles suspendidos o que tengan patas aparentes. Cuando se utilizan muebles fijados directamente a la pared o con un diseño limpio y patas visibles, como sillas y mesas, crean la ilusión de más espacio, a diferencia de los muebles que van hasta el suelo. Estos van creados entre los muebles y el piso aportan respiración visual y la sensación de amplitud. Utilice colores en puntos focales. Para aquellos que no quieren quedarse solo en colores neutros, el consejo es agregar toques de colores vibrantes en detalles como cojines, cuadros u objetos decorativos para dar vida al espacio, pero sin salir de la neutralidad. Organización. Los entornos pequeños deben estar bien organizados, así que no descuides este artículo. Mantenga siempre el espacio libre de artículos innecesarios, guardando lo que necesita ser guardado y haciendo una revisión regular de lo que tiene, descartando o donando lo que no se utiliza. Materiales ligeros y transparentes. A la hora de elegir los materiales que darán vida a sus ambientes, prefiera aquellos con un aspecto ligero, brillante o transparente, como el vidrio, el metal y la cerámica esmaltada. Estos materiales ayudan a reflejar la luz y hacen que los ambientes sean más equilibrados visualmente. Iluminación. Cierre el proyecto con una iluminación acogedora, pero que también sea funcional. Para ello, invierta en la iluminación directa en áreas de ejecución de tareas, como oficinas en casa y encimeras de cocina, e iluminación indirecta para áreas de descanso, como la sala de estar y el balcón. Recuerde que las luces amarillas son más acogedoras, mientras que las luces blancas favorecen la concentración. Como organizar una casa pequeña. Ya sea grande o pequeña, una casa bien organizada garantiza un ambiente más ligero y acogedor. Sin embargo, cuando el metraje se reduce, la organización es aún más importante. Colocar cada elemento en su lugar adecuado evita la contaminación visual y la sensación de opresión. A continuación le mostraremos algunos trucos para hacer el día a día más práctico. En cofres y armarios altos, guarde todo lo que no se usa con frecuencia. En un armario, vale la pena hacer rotación de piezas de temporada. Por ejemplo, almacenar abrigos pesados en una maleta o cofre durante el verano. Tenga lo esencial y evite los excesos. Menos es más en una casa pequeña. Aproveche al máximo las paredes para verticalizar la decoración con cuadros, estantes, nichos, estanterías, etc. Dentro de cajones o armarios, utilice organizadores para sectorizar sus objetos personales. En caso de duda, pinte las paredes con colores claros para reflejar más la iluminación exterior. Muebles a medida son la mejor solución para aprovechar cada espacio, si la propiedad es propia y el presupuesto lo permite. Tenga un espacio para guardar escobas, escobilla, escalera, aspiradora y tabla de planchar. Son objetos que no se ven hermosos en exhibición. Trate de tener electrodomésticos que sean coherentes con su formato familiar y que cumplan con precisión con su rutina. No es necesario tener una lavadora inmensa de 20 kilogramos para solo dos personas. Por ejemplo, para que tales estrategias funcionen, es importante adoptar hábitos cotidianos, como evitar esparcir las pertenencias por la casa. Además de dejar objetos de uso constante en lugares con fácil acceso. Así, la organización se convierte en algo intuitivo. Ve a proyectos arquitectónicos versátiles para casas pequeñas con diferentes configuraciones y ambientes. Te darás cuenta de que es posible crear todo tipo de decoraciones incluso en tamaños compactos. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.